... ...y saldré a pasear por caminos ajenos a los pasos. Este poema es uno de los muchos que invitan a la lectura y al senderismo... ...en la Ruta del Bosque de las Letras en Santa Ana la Real, en Huelva... ...situada en el corazón del Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Es un proyecto que aúna naturaleza con literatura y cultura. Una ruta sencilla, un sendero circular de 5 kilómetros que comienza y termina... ...en el pueblo, en la que los árboles son improvisados puntos de lectura... ...que albergan tesoros por descubrir, los textos de nueve autores de la comarca... ...y el senderista encuentra puntos de intercambio de libros como este. Un antiguo horno de pan resguarda a fuego lento libros de ayer y de hoy. La naturaleza, el turismo, la cultura y la literatura se dan la mano... ...en el Bosque de las Letras. Lo importante es poder disfrutar del entorno y dejarse llevar por la sugerencia... ...de los escritos y del paisaje que tenemos en este Parque Natural. Sentarse un rato a leer un libro en un ambiente tranquilo, fresco. Pasear por un sendero literario totalmente accesible. Tengo problemas para caminar, tengo esclerosis múltiple... ...y nunca pensé que podía ser esta ruta y la verdad me ha encantado la experiencia. Se la aconsejo a todo el mundo, tanto a las personas que la pueden hacer caminando... ...como a las que no. Además tienen la oportunidad de ir leyendo poemas a lo largo del camino. Porque leer es viajar de algún modo y ya lo dice el Bosque de las Letras. Caminar es solo el principio. ¡Pierta delante, la derecha y atrás! ¡Así o no! ¡Dios, me ha dejado muy bien!